Luis Abinader está, señores, al borde, ha sido descubierto al borde de la traición respecto al tema haitiano y su labor de amanuense, prácticamente, de todo, de decir yes sir a todo lo que le diga el gobierno demócrata de Joe Biden. Yes sir allá y no aquí. Yes sir allá y aquí todo un bulto, toda una escena. Marco Rubio, señores, ha desnudado, el senador por Florida, por el Partido Republicano, ha desnudado los planes del Partido Demócrata para con República Dominicana y ya de una cifra de los ciudadanos haitianos que estarían llegando a República Dominicana, tres millones. Lo cifra en tres. Yo podría decir que hasta corto se va quedando, Maracayo, porque no tenemos al final del día una data de cuántos haitianos residen en nuestro país. Entonces él, vamos a decir, por lo menos tres millones. Yo agregaría el por lo menos. Él estuvo diciendo que no es justo para República Dominicana, que es un país en franca vía de desarrollo y que ya tenemos bastante con la problemática haitiana, cómo están en el país, en el estatus irregular, cómo tienen muchísimos empleos, cómo se aprovecha esa mano de obra ilegal, cómo empresarios nuestros aprovechan eso. Bueno, y ya sabemos todo el historial. Eso no tenemos que profundizar mucho. Pero también habla de que una muestra de que vamos forzados respecto al tema haitiano son los hospitales. Él habla de que más de la mayoría de los niños de los recién nacidos en los hospitales de nuestro país, pues vienen de mujeres embarazadas haitianas. Y nada, yo creo que es menester que hablemos del tema. Aquí hemos hablado en muchísimas ocasiones de que el presidente Abinader está diciéndole que sí a todo lo que le está exigiendo los Estados Unidos, a todas las órdenes que le da respecto al tema de Haití. De lo más reciente es aquello de, ¿cómo se llama esto? De los corredores humanitarios. Que uno entiende que sean lógicos los corredores humanitarios, Maracayo. Es lógico. Es el país vecino. Y si hay una crisis terrible, si hay que evacuar tanto personal diplomático como llevar ayudas, es lógico que pasen por República Dominicana, tanto en la vía aérea como por vía terrestre. Es lógico. Ahora bien, aquí el gobierno estaba negando eso. ¿Tú recuerdas? En principio. No, no, eso no está pasando. Eso no es cierto. Fue, sí, fue cierto al final del día. Un centro de inmigración que se iba a abrir, el CARE, ahí en Verón. Bueno, no se dio la apertura, sencillamente porque el listín diario publicó un artículo diciendo que se iba a inaugurar un sábado y lo hicieron viernes, el artículo. Lo escribieron viernes. Y ahí entonces se movilizó la gente de Interior y Policía y dijeron que, ah, mira, por favor, no abran eso. Pero recuerden, cuando se hace la semanal a Binader, para quitarse ese muerto de encima, le pone, le manda eso a, ¿cómo se llama? Al ministro de Interior y Policía. A Chubasques. A Chubasques. Y Chubasques dice, no, a nosotros no nos llegó ninguna carta, ninguna información de eso. O sea, diciendo a Binader que sí, que llegó una carta, pero que Interior y Policía es que tiene que ver con eso. Y él no. Eso no me llegó a mí. Eso le habrá llegado a usted. Usted no me hizo llegar a esa carta. Entonces, nada, yo creo que lo que ha hecho Marco Rubio es hablar de lo evidente, de lo evidente. Hay un plan del gobierno demócrata de que sea poblada masivamente la República Dominicana por la ciudadanía haitiana. De eso no hay ninguna duda. Uno no tiene que verlo con más drama del que tiene, con preocupación, pero no sobreactuar con el tema. Lo que hay que exigir, hay que exigirle al gobierno que con respeto, con muchísimo respeto, haga sentir la soberanía, nuestra soberanía. Es eso, sencillamente. Es un ejercicio de soberanía. Y colar el café bien claro. Porque Marcos Rubio está diciendo esto. Marcos Rubio habla de estos planes, de planes que ya sabemos, de cosas que ya sabemos. Pero el presidente Binader juega a dos bases. Y en este tipo de situación hay que tener una sola, una sola postura. Y debe ser consensuada con todos los sectores importantes del país. Y eso no es lo que se ve con el presidente Luis Binader. El presidente Luis Binader le da porrazos, le da en la madre a la oposición. Le hacen campaña sucia, por ejemplo, a Leonel Fernández, que tú lo ves en las redes a cada rato. Pero, con esos mismos sectores, él pretende sentarse a hacer todo tipo de cosas que le competen a República Dominicana y que le debe buscar consenso. Entre ellas la oposición de Haití. Hace años que debió Luis Binader, al principio de su gobierno, sentarse con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Y tomar una postura, señores, una postura clara de cómo se le va a entrar a esta situación. Y por eso, por estar jugando a las dos bases, por estar haciéndose el gracioso con el gobierno de los Estados Unidos, pues mira lo que nos ha pasado. No tenemos embajador, nos viven haciendo condenas. Un encargado de negocios aquí, de la embajada, que nos tildó de racista y nos acusó de muchísimas cosas. Pero también está el tema del Central Romana, que aunque tiene asidero y tratan muy mal a los haitianos que trabajaron en sus ingenieros, aún así, pues también forma parte de las acciones políticas, porque sancionaron a Central Romana y vinieron una serie de acciones consecutivas, poniendo a la República Dominicana en predicamento. Pero Amnistía Internacional también ha hablado en un par de ocasiones, y están diciendo a la República Dominicana que tiene que darle asilo a todo ciudadano haitiano que así lo pida. Si él lo pide, hay que darle el asilo. Bueno, Marco Rubio señala que Amnistía Internacional es quien está también presionando a los demócratas para esa petición al presidente Luis Obinader de que acoja 3 millones de refugiados haitianos aquí en el país. Mira, cuando yo me di cuenta totalmente de, ya que aquí había algo raro, y que el gobierno dominicano estaba haciendo totalmente una pantalla con el tema haitiano aquí en la República Dominicana, fue cuando negaron el permiso para el corredor humanitario, señores. Corredor humanitario. Lo tienen en Egipto con Gaza, que es un conflicto mucho peor. O sea, Egipto lo tiene con Gaza. Obviamente, Egipto, claro, su frontera bien cerrada, ¿eh? Cerradísima. Ahí los palestinos mueren ahí, en la frontera. Los acribillan antes de que puedan entrar a Egipto, ¿no? Pero un corredor humanitario, sí lo hay. Porque eso no representa ningún peligro. Claro. Ningún peligro para la nación que lo abre. Entonces, ahí yo me di cuenta, ¿no? Esta gente está negando esto como para vender una narrativa al dominicano. Mira, somos toro con los haitianos. Pero cuando tú lo ves, cuando tú ves todos los haitianos que entran aquí con 2.000, 3.000, 5.000 pesos, eso es ser duro. Eso es hacer cumplir la ley. No, claro que no. No, eso es burlarse de la ley. Eso es una hipocresía total. La soberanía nacional, la soberanía. Estos tipos no han vendido la soberanía. Mira que ahora Abinader seguramente la va a tener muy difícil para negar esa petición. Que la creemos como cierta. Yo la creo como cierta. Ustedes pueden decir que no. Que eso es un asunto de política norteamericana, estadounidense, de desacreditar de los republicanos. Hablar mentiras de los demócratas y viceversa. No. Nosotros estamos aquí. Nosotros leemos la noche todos los días. Sabemos exactamente qué es lo que está pasando aquí. Y sí creemos que hay un plan demócrata para ellos compartir su responsabilidad que tienen con el pueblo baitiano y con nosotros que estamos aquí. Entonces, la soberanía nacional ha sido vendida hace mucho tiempo. Abinader no va a poder decirle que no a Joe Biden porque no le ha dicho que no. Porque eso se ha estado manejando tras bastidores. Y no le va a poder decir que no. Como todos los anteriores mandatarios no le han podido decir que no a Estados Unidos. Porque estos tipos llegan al poder, se roban el presupuesto nacional, coquetean con el narcotráfico, la corrupción no solamente pública, sino también la combinación de corrupción privada y pública, las comisiones que le cobran a las empresas internacionales. Todo eso Estados Unidos lo sabe. Aquí han caído capos, ¿cuántos capos no han caído aquí? Que lo han mandado a Estados Unidos. Y siempre es una expectativa de que, bueno, habló el hombre. Hay militares de alto rango involucrados, hay políticos en función pública involucrados, se habla de que el presidente está involucrado, pero nunca, nunca ha caído nadie. Esos panas hablan, son muy pocos los que cumplen condena perpetua. Si tú te fijas en el historial, y mira que en Estados Unidos son duros con el asunto de las condenas por narcotráfico, pero la mayoría salen. En cinco, seis, diez años, quince años salen. Porque hablan todo, hablan todo. Pero nunca, nunca, ahora Gutiérrez es el que más, ¿verdad? Pero nunca ha caído otro funcionario o un presidente, nunca ha caído un presidente por eso. Nosotros fuimos testigos aquí de la protección que recibió César, el que solía abusar, por el Estado Dominicano. Y se fugó del país con el apoyo de las autoridades. Eso fue algo burdo, señores. Sí, sí, totalmente. ¿Y dónde están los altos funcionarios involucrados en ese caso? ¿Se citó a Danilo Medina por eso? No, claro que no. ¿Pero tú crees que César no habló todo? ¡Lo habló! Y toda esta información la utilizan los Estados Unidos para socavar la soberanía nacional. Que estos tipos la venden, estos políticos venden nuestra soberanía nacional por sus intereses, por ellos estar en el poder, por hacerse de dinero, por comprarse buenos carros, buenos perfumes, comer buenos cortes de carne, tener su amante en varios sitios, en varios países. Eso. Por eso no tenemos soberanía nacional aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el presidente Abinader está en reelección. Los republicanos le dan el chivatazo a la prensa. Sí, tienen un plan. Los demócratas tienen un plan con el presidente Abinader. Abinader le han pedido que acoja 3 millones de haitianos en la República Dominicana. ¿Y ustedes creen que Abinader le va a decir que no a Joe Biden? Cuando tiene a Miguel Gutiérrez allá, que ha hablado todo. ¿O es la cabeza de Abinader? ¿O es la soberanía nacional? ¿Qué tú crees que va a elegir Abinader? No, no, no. Y eso, eso, y esto no está pasando ahora, señores. Esto ha pasado, décadas tiene esto pasando aquí. Décadas. Nosotros no tenemos soberanía. La soberanía, estos tipos la vendieron por sus intereses. No, siempre es así. Balaguer era el único que tenía un poquito más de independencia al respecto. Y aún así se manejaba, ¿no? Le cedía ciertas cosas, pero en otras decía que no. Y cuando Balaguer, las dos veces que se puso difícil, digamos incontrolable, pues Estados Unidos se encargaba de sacarlo del poder. 78 y 1994. Así lo hicieron. No, no, ya este hombre se fue del control. Ok, ya. A peces, hermano. A peces, hermano. Entonces, fuera de ahí, no hay ningún presidente al que realmente le importe nuestra soberanía. Definitivamente no. Y tú sabes que eso de lo que tú hablabas, que tiene muchos datos acerca de los narcotraficantes de este gobierno. Porque en plural que hay que hablar. No es solamente Miguel Gutiérrez. Hay más. Hay más que están en plena actividad. Hay gente que ha actuado, que han atrapado enredadas, que hasta han trabajado, que hasta han trabajado con la gente que ha cantado. Pero eso es más discreto. De eso tú no ves en la prensa que se filtra información de que tenía tanta casa en qué sé yo dónde, de que tenía una mansión en qué sé yo dónde. ¿De quién? No. Por ejemplo, en operaciones como la Caimán. Ah, ya. En operaciones como Caimán, tú no sabes. Tú dices, ah, sí, fulana tenía una estructura de narcotráfico. Pero no profundizan. No hablan de los bienes que tenían. No hablan del alcance de sus operaciones. Y no hablan de esa mínima cosa que a uno hasta le prendía el morbo, ¿no? No hablaban de todas las minucias, por ejemplo, de Figueroa Agosto cuando cayó. O de Quirino, ¿no? De las fincas de Quirino. De las cabezas de ganado de Quirino, por ejemplo. No, no. De esas personas no hablan. Pero tampoco hablan, por ejemplo, del mismo Miguel Gutiérrez. Tú no viste ninguna, que se haya filtrado ninguna información de Miguel Gutiérrez en los medios. Todo ese tipo de cosas lo hace el gobierno demócrata para decirle a Luis Abinader, mira, tienes que hacer esto. Y con el tema haitiano. Tienes que hacer esto porque es que van a caer tu gente. Y por consiguiente vas a caer. A ver, ¿tú crees que ese tema de la cuenta offshore, tú crees que no saben bien qué es lo que pasa ahí con la cuenta offshore? O sea, si hay alguna, a ver, si hay alguna minucia, alguna forma de que puedan presionar hasta con esa caída por el no pago de impuestos, pues mira, lo van a hacer, lo van a hacer. Pero eso también está bueno que le pase por estar abiertamente apoyando al gobierno de Donald Trump en ese entonces porque pensaba que iba a ganar Donald Trump. Y, como te he dicho en varias ocasiones, gente de su sector, muy cercana, puso a tacuarto en la campaña de Donald Trump. Y eso lo sabe muy bien el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Lo sabe muy bien. Y manejamos, señores, el tema de Haití con mucha hipocresía. Eso es otra parte de la que yo quiero hablar, José Maracayo. Hay que defender la soberanía. No es solamente tratar nuestra frontera con, ¿verdad?, con dureza, con respeto, pero también con dureza, ¿verdad? Para tratar este tema de que, bueno, estás ilegal, te deporto. Te deporto con respeto, te deporto con humanidad, pero te deporto. Pero también tenemos que saber defender nuestra soberanía ante los Estados Unidos y el comercio. Yo estaba viendo los otros días un informe muy interesante del periodista Esteban Delgado, en el periódico El Dinero, José Maracayo, donde él decía, por ejemplo, que el comercio con Estados Unidos representó en 2023 13 mil millones de dólares. Y tú dices, ¿el diablo cuánto cuartos? Ah, pero tenemos un déficit de 6 mil millones de dólares porque ellos ganaron mucho más que nosotros. Ellos ganaron 6 mil millones de dólares más que nosotros y el 7% de nuestro volumen de comercio lo hicimos con Haití y en lo que representa en ganancias, en proporción, pues fue de un 98 a 2 respecto al déficit que teníamos que ofrecer respecto a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que por más mierda que estén hablando muchas de esas gentes, Haití es un socio comercial estratégico nuestro. Y eso hay que saberlo explotar. Eso hay que saberlo explotar. Eso hay que sacarle provecho. Hay que saber incidir también en Haití. Que eso es parte de defender la soberanía. No es tú allá y yo aquí solamente. ¿Tú estás viendo lo que te estoy diciendo? Claro. ¿Qué economía? O sea, a nivel de economía, inclusive tenemos una ventaja en la balanza comercial de 98 a 2 respecto al déficit que tenemos con Estados Unidos. Nada más en 2023 de 6 mil millones de dólares que ellos no ganaron a nosotros. Pero tú sabes los millones de pesos y de dólares que se dejan de exportar a Estados Unidos por protocolos sanitarios, por ejemplo. Exactamente. No, no, no puede. Esto no cumple, esto no cumple con las reglas. No, no, no cumple. Un barancel es terrible. Pero son muchos millones de dólares que dejamos de exportar a Estados Unidos por eso. Claro. Porque no cumplimos con los protocolos sanitarios que ellos exigen para que un producto entre a su país. La exigencia de Haití en cuanto a los protocolos sanitarios son mínimas, por decir algo, por decir que no existe ninguna. Eso nosotros lo pasamos, nosotros pasamos producto de Haití sin ninguna supervisión de ese, porque ahí no hay estado. No, ahí no hay estado. Ahí no hay estado. Entiendes, que eso fue que cuando el presidente Luis Abinader cerró la frontera, se perdió, se perdió, se perdió muchísimo dinero, pero claro que sí. Mucho dinero. Y él lo sabía. Productos que a veces no están aptos para el consumo, que el pueblo haitiano tiene que llevar, que se lo compran, porque primero tú sabes la situación que hay en Haití, y segundo no hay ninguna supervisión. No, lo bueno y lo malo, porque los productores de huevos, por ejemplo, en Moca, ay, mi madre, y productores de otros rubros, por ejemplo, en Tenares, el diablo que lo está llevando, el diablo a caballo, y todavía, todavía siguen padeciendo esas pérdidas. Todavía tienen esos remanentes. Ya ustedes saben, señores, la traición está servida, lo ha denunciado Marcos Rubio, toma otros ribetes porque es un senador. Un senador republicano, ahí entonces entra la pregunta, ¿qué usted cree? ¿Nos conviene como dominicanos más un gobierno demócrata o uno republicano? Uno que sea más proteccionista con lo suyo allá, que nos siga viendo como patio trasero, pero que se meta menos con nosotros, que incida menos con nosotros, que joda menos con nosotros, y que nos deje desarrollarnos. O este demócrata que en pos de los derechos civiles y en pos de lograr, ustedes saben, la conquista y el expandir su imperio a nombre de que del progresismo, pues que nos jodan y nos balcanicen República Dominicana. ¿Qué ustedes creen? Hay que decir que si uno se pone a ver la historia a nosotros, con los demócratas, nos ha ido muy mal. Nos ha ido muy mal. Nos va peor. Nos va peor. Y señores, esperen, esperen al presidente de la república, seguramente va a salir a decir que no, que eso es un cuento, que eso es mentira. Y seguramente no sorprendan ustedes que los demócratas en Estados Unidos también respondan a Marcos Rubio diciendo que eso es una calumnia, una mentira. Sí, no, ellos van a decir que es una calumnia, una mentira. Pero, pero, mira, Abinader va a tener que manejarse con esa respuesta a Marcos Rubio, porque Marcos Rubio le tiró flores. Marcos Rubio se cree, por lo menos de entrada, no sé si es para vender su discurso, yo creo que no es tan ingenuo, pero él de entrada elogió la política migratoria, la de deportaciones que tiene el presidente Abinader. Él de entrada lo elogió. O sea, que él va a tener que manejarse con esa respuesta. Buen punto. La tiene que manejarse. Buen punto ahí. Lo puso Marcos Rubio. Marcos Rubio lo puso difícil. Abinader. Porque Marcos Rubio dijo, bueno, están diciendo que sí, lo están aceptando, pero respeto, pero sí, el presidente Abinader está arrinconado, está entre la espada y la pared. Eso es casi, ahora que yo estoy pensando, eso es casi diciendo, ya tú sabes, apoya a Trump. Apoya a Trump. Pero también, el PRM puede utilizar esto para... Lo puede usar inteligentemente. Claro, ya creo que Vinicito está dando declaraciones ya, de miren cómo los Estados Unidos quieren imponernos medidas, y el presidente, el presidente ha dicho que no seguramente. Pero lo que pasa es que falta un mes para las elecciones, y a los demócratas y a Joe Biden saben muy bien que lo que más les conviene ahora mismo es decir, no, eso es mentira. Nosotros no tenemos ninguna intención, la República Dominicana es un país soberano y nosotros respetamos sus decisiones. Eso es lo que va a decir, porque es lo que más les conviene. Porque ellos están apostando a que gane Abinader. El partido demócratas está apostando a que gane Abinader. ¿Por qué? Porque es con el PRM que ellos tienen su trato, el chantaje. Ok, ganan cuatro años más, nos aseguramos de que cumplan todas nuestras órdenes. ¿Por qué? Porque tenemos la información aquí. Ah, ¿no la quieren cumplir? Bueno, le tumbamos el nuevo gobierno. Eso es. Es decir, que no se sorprendan si los demócratas, el propio Biden, dicen, no, la República Dominicana es un país soberano. No, nosotros no nos metemos con su política migratoria. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. ¿Qué opinan ustedes? Ahí está la cajita de comentarios. Denle a me gusta para seguir creciendo y, por supuesto, compartan nuestro contenido. Gracias.